Sean Elliot, Shame and Scandal and the Family, año 1964, sello Rowlett. Esta canción es originalmente una rola de Calypso, escrita por el trinitario Sir Lancelot para la lica I Walk Up with a Zombie, de 1943. Sean es un actor y músico, cantante estadounidense, nacido en Puerto Rico. El arreglo de este tema serviría de pauta para muchos covers, ya que de este ska sacarían en Jamaica algunas grabaciones a artistas como Peter Tosh y los Blue Busters, disponible en nuestra tienda Discos Bigger.